Bueno, soy yo de vuelta. Gracias por estar acá. Vamos a tener este panel sobre grupos de operadores de red. Habrán visto que el leitmotiv de esta semana es lo que llamamos LACNOG, el grupo de operadores de red latinoamericanos y caribe, pero les queremos mostrar cómo este tipo de experiencias se trasladan a otras escalas también. No solo escalas grandes nacionales, sino escalas nacionales e incluso regionales. Y el objetivo es que los que están en la sala y no están participando en el grupo de su país lo conozcan y puedan sumarse. Y los que están en países donde no hay un grupo de operadores que aprendan las experiencias para tratar de crear uno, LACNI, CAISOC y otras organizaciones, los vamos a ayudar en ese camino. Y bueno, a ver entre todos cómo podemos ayudar para fomentar los más. Así que los invitamos a hacerse pequeñas presentaciones. Buenas tardes, mi nombre es Lía Solís y bueno, estoy ahora como NOG Bolivia. Bueno, Ariel Wecher, Argentina y participante del NOG de Argentina. Nairet González, participante del NOG de Panamá. Hola, ¿qué tal? Omar Mogilewski. Yo participo en LACNO hace mucho. Participo en varias listas. No sé cómo hacen ustedes, yo participo en un montón. Yo participo en la de Argentina, en el Grupo Operadores de Chile. Yo también participo de Perú, Bolivia. Porque, bueno, es interesante también el NANO. Pero bueno, esa es mi presentación. Para comenzar, la idea era comenzar con el que tiene más experiencia y más historia, como casi todo lo que ocurre en Internet en esta región, el primer país que miramos es a Brasil. Rubens, puedes usar portugués porque hay traducción para el español y inglés. Sería bueno que usted conte sobre su experiencia. El grupo de operadores que voy a contar hoy para ustedes es el GTER, Grupo de Trabalho de Internet Redes. Él fue creado en 1996 como una iniciativa del Comité Gestor Internet Brasil. Y él antecede mucho, inclusive, el NINCO-DR. Él era de un tiempo en el que las operaciones del Ponto BR y hasta del Ponto Estadio de Tráfico eran proyectos de pesquisa dentro de una agencia de fomento a pesquisas, que es la FAPESP. Pero ya existía un grupo de personas que había sido definido para definir caminos de Internet Brasileiro, que era el Comité Gestor Internet Brasil, y él entendió que debería haber esa creación. Pero ya existía un grupo de operadores de red brasileños. Y algunos años después de la creación, él, usando la lenguaje de moda, ahora pivotó para un grupo de operadores de red, y gracias a las personas como a época, el Reinaldo Peno, el Marcelo Manta, que le falleció, Federico Neves, y gracias a esas personas, se concluyeron que no necesitamos de un IETF, no queremos nos isolar con un padrón propio de protocolo, queremos hablar con todo mundo, pero necesitamos de más ciencia y difundir conocimiento. Cuando el foco mudó para difundir conocimiento, que acabó se tornando un grupo de operadores de red, que hoy tiene en su lista, con más miembros, seis mil miembros, y realiza dos eventos presenciales por año, excepto en el año de pandemia. Buenísimo. Buenísimo, gracias. Siguiendo en orden de antigüedad, me parece que seguiríamos con Ariel, si tomamos ese orden. ¿Me estás diciendo viejo? No, al grupo. No, bueno, en Argentina tenemos un caso que es bastante particular, y me quiero referir a una pregunta que nos hicieron hace un par de días atrás, de hecho te la hicieron a vos, si no, por lo mal, que un muchacho creo que era uno de los precarios que dijo, yo necesito autorización del ACNO para hacer un grupo de operadores, o sea, fue algo así la pregunta. Nosotros en Argentina tenemos un grupo de operadores, que es medio como, no sé cómo llamarlo, es, calculo yo que es itinerante. Vamos a ponerle por ahora ese título. O sea, el grupo de operadores existe, hay una comunidad muy formada de técnicos que colaboran, gran parte de la comunidad, no puedo decir un número exacto porque no sé, pero vamos a decir que el 80, 85% de esa comunidad es parte del IXP argentino, y tiene que ver con la operación, o bien con la utilización de los recursos que brinda el IXP argentino. Y ese grupo de operadores ni siquiera se llama, o sea, nosotros le decimos ARNOG, porque sería como el nombre adecuado para ser consistente con el resto de los grupos, pero en realidad tampoco se llama ARNOG, o sea, es un grupo de gente bien definida, que discute, y bueno, más adelante hablaremos de esa problemática, que discute en distintos ámbitos, que todos nos conocemos, que todos tratamos de compartir información, pero ni siquiera tiene un nombre demasiado estandarizado, o sea, a veces se llama ARNOG, a veces no, el tema es que la gente siempre está, y tenemos una lista de correo, que de nuevo está patrocinada por el IXP argentino, y hay discusiones, hay grupos de WhatsApp, hay algunas otras organizaciones, hay, por ejemplo, un par de cámaras que no son cabase, que también tienen grupos técnicos, y básicamente lo que estamos haciendo todo el tiempo es tratar de concentrar las discusiones para que no haya pequeñas células de gente que dialoga con sus amigos y listo, así que es un esfuerzo conjunto, y bueno, digamos que es el NOG de Argentina y se usa de lo mejor que se puede, pero yo de hecho digo, soy participante, ni siquiera soy representante, creo que nadie es un representante, cuando el NOG de Argentina, con el nombre que sea, tiene que aparecer, aparece, se usa, se reúne, y dice... Eso te da pie a una explicación de cuál es el estilo y el objetivo del NOG, y cómo es la participación a nivel personal, por las cosas que son útiles para cada uno, y no tanto por lo que necesita la empresa, o representando la empresa, o pidiendo permiso a la empresa, o pedir licencia a la empresa, porque quieren colaborar, porque quieren colaborar, es totalmente diferente, el espíritu del NOG es así. Creo que el que sigue es Chile. Creo que sí también, estoy intentando hacer memoria. Bueno, yo soy de Argentina originalmente, participé en toda, participo, pero participé desde la formación del NOG de Argentina, y ahora me mudé por razones laborales a Chile, y me invitaron a participar de lo que es el NOG de Chile, que funciona más que nada como un grupo de WhatsApp. Es bastante activo. Eso tengo para decir. La verdad es que, es bastante distinto, digamos, yo no estuve desde la conformación, si estuvo en la conformación, bajo también, tutelada, sin información tutelada, por IXP, de Chile, que es un buen punto de encuentro, digamos, de los técnicos, donde lo conocemos todos, yo estoy ligado a la operación de IXP, estaba en Argentina, ahora también en Chile, y la verdad es que, da la visibilidad amplia de los técnicos, del lugar. Una aclaración que tal vez tenemos que haber hecho al comienzo, es que no estamos poniendo a los coordinadores, no hay alguien que hable de representación de un grupo de operadores, es una lista de correos, donde todos participan libremente, pedimos a Hernán que participe, porque lo conocíamos y sabíamos que estaba en ese grupo, pero tal vez entre el público hay alguien, cualquiera de los NOG, desde Chile por ejemplo, que tiene más experiencia, que tiene más experiencia, y a diferencia de otros paneles, nosotros nos dejamos que se paren y hablen en el micrófono, en cualquier momento, así que vamos a hacer de manejar los tiempos, para que eso no sea desordenado. Es muy buena esa aclaración, porque no hay, en general los NOGs no tienen estructuras de representatividad, por más que algunos, los NOGs más antiguos de todos, quizás sí tienen una pequeña estructura, pero más bien, para encargarse del aspecto logístico y administrativo, los miembros son todos iguales, no hay jerarquía. Creo que deberíamos seguir con Bolivia. En ese sentido, vamos a pasar a Bolivia. Sí, bueno, en el caso de Bolivia, siempre un grupo de operadores, la necesidad de coordinación, para las tareas de implementación, del punto de intercambio de tráfico. A partir de eso, el grupo meramente de coordinación, trabajos operativos, tenemos la visita del APNIC, e Internet Society a la PAC, y en reuniones físicas, se tenía que consolidar el grupo, y se empieza a realizar más invitaciones con los operadores de redes. Entonces, el principal objetivo, es una lista, efectivamente, es una lista de correo, donde compartimos, de repente, algunas cosas, que ayuda para, para configuración, etcétera. También tenemos un grupo de WhatsApp, donde ayuda mucho para mandar mensajes, porque, efectivamente, no hay mucha actividad de ida y vuelta, porque las idas son, digamos, algún anuncio, alguna solicitud de soporte, alguna cosita que se pone ahí, como que está pasando, no llegó estos prefijos, alguien sabe, cosas así, y generalmente, las respuestas son en un mensaje privado. Entonces, ahí hay un punto que detectamos, que realmente, las personas que lo integran, de repente, no quieren comprometer a sus organizaciones, y, nuevamente, la aclaración, que no van en nombre de sus organizaciones, va a generarse, una especie de intercalio de conocimiento, independiente, lo que más bonito, es que es independiente del vendor, que se tenga en ese momento, La idea es, compartir conocimiento, generar capacidades, y también se convierte en un punto clave, para contactar a personas técnicas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, la lista de No Bolivia está suscrita, a los reportes del proyecto Caida. Entonces, nos llega, ellos detectan algún IP comprometido, de la comunidad de Bolivia, y mandan el reporte, y ahí podemos ver, si nuestros IPs están comprometidos, por dar un ejemplo. Para dar un ejemplo. Ese es un, muy buen ejemplo, para los que quieren, eh, comenzar a, a movilizar un node, información útil, no sé si quieren contar un poco más, pero les van diciendo, a los proveedores, donde ven que hay botnets, desde donde se originaron más, una especie de ranking, y es información útil, para el operador, y no tienen por qué contestar, solo con saber eso. Y no hay que responder. O sea, si ustedes saben información, no necesitan. Sí, hola. Bueno, buenos días de nuevo. Bueno, hay que estar en Panamá, en este caso, representando al grupo de operadores de Panamá. Bueno, nuestra historia es bastante reciente, eso nace, en un recinto como este, en el 2019, que fue la última vez que se realizó, el evento del LACNIC en Panamá, es el LACNIC en Panamá, y bueno, siempre bienvenidos a volver a realizarlo en Panamá. Y nace también así, reunimos un grupo de operadores, o representantes de, en primera instancia, de los ISPs, y luego se hace la aclaración de que, definitivamente, eh, los operadores de redes son todos los representantes de, empresas, academias, universidades, bancas, o cualquier otra instancia que tenga asignado, con recursos de conectividad. Entonces, es muy importante hacer esa aclaración, y que solamente no se vea como que, los grupos de operadores de redes, eh, participan, pues, los ISPs. Eh, fue una bonita experiencia, ese nacimiento, eh, tuvimos, representantes también de otros grupos de operadores, y hubo un intercambio importante de, eh, como mencioné, pues, experiencia, información, y que no podría ser un grupo cerrado, que no podría ser un grupo cerrado, que no podría ser un grupo cerrado, como de repente, como algún tipo de, membresía. Es importante, creo que, eso ha sido, eh, el éxito de este grupo, para los grupos, en general, de toda la, de toda la región. Y bueno, yo considero que es muy importante que estas instituciones nacionales se estén usando, porque, eh, une la cultura latinoamericana, pero definitivamente, los aspectos técnicos, cambian de país en país, ¿no? Entonces, para tener estos acercamientos ya más locales, se permite, pues, a, a los representantes de los países, sentirse más cómodo de conversar con sus homólogos nacionales, sobre sus experiencias, sobre lo que está pasando en cada uno de los países, quizás, muchos están en las listas del ACNO, pero no es lo mismo que ocurre en Sudamérica, que lo que puede pasar en el país de Centroamérica, o de las islas del Caribe, ¿no? Así que, es importante eso. Actualmente, nosotros trabajamos muy de la mano, porque con Internet Society, con LACNIC, de eso, nuestra lista está alojada en la lista del LACNIC, Y bueno, también la utilizamos, sobre todo, para el Comunicinalia, no hay tanta información todavía, en dos vías, pero, eso es lo que se busca. Trabajamos muy de la mano, también con el IXP de Panamá, Interred, y nosotros, el grupo operador es NACE, después de Internet, porque bueno, Interred ya tiene casi 25 años, pero, estamos muy de la mano también con ellos, porque claro, el 90 o 95% de los operadores de redes de Panamá, son los ISPs, y están conglomerados en Interred Panamá. Bueno, creo que esta primera ronda, creo que esta primera rodada, creo que nos dio muy bien para, de alguna manera, entender el contexto, en el cual los NOX nacen, y mueven, y ahora creo que, lo apropiado es, hacer lo que falta, digamos, entender un poco el presente, por ejemplo, qué problemas tienen, qué dificultades tienen, y entender el futuro, qué planos pueden tener, cuáles les parecen que deben ser, los próximos pasos de cada uno de ustedes. Antes de empezar con la ronda, no quisiéramos quedarnos sin tiempo, para la parte de preguntas y respuestas. Si surgen dudas mientras van hablando, usen el micrófono ahora, porque esto seguramente no va a ser la oportunidad. Es un poco de cambio de metodología, pero al que vaya teniendo preguntas, le invitamos a acercarse a los micrófonos. No sé quién se anima a romper el hielo. Presente y futuro. hoy día, lo que vemos es que no hay un formato estático, sobre cómo conformar un NOD, hay listas de correo, hay grupos de WhatsApp, hay discos, hay distintas plataformas, en las que se puede armar comunidades. Particularmente en Chile, funciona mucho el grupo de WhatsApp. Yo preferiría que todos los NODs tuvieran una lista de correo como uno, pero bueno, se usa lo que funciona. Y esto es más inmediato, porque nos permite informarnos a todos al mismo tiempo de algún evento, de algún problema, hay que estar comunicado, conectado rápido, funciona muy bien. Pero hay otros temas, ese método funciona bien. o de alguien, no quiero contribuir bien en este, no sé cómo, que podrían circular por las listas. Podría haber otra forma de circular por las listas. Hoy por hoy en Chile, eso no está. Falta la lista. Pero la comunidad está. Ahí surge un primer, en lo que comenta Hernán, surge un primer tema que es herramientas de colaboración. Ahí, en una época no había discusión, digamos, la única herramienta que existía, que era más o menos razonable, era la lista de correo. Ahora hay una enorme variedad de cosas. La lista de correo sigue, comparto con las manos, creo que sigue teniendo su lugar, pero está el WhatsApp, está el Telegram, está el Discord, está el Black, MasterMouse, RocketChat, y podríamos seguir. De todos esos, conozco algún ejemplo de gente que te lo usa. De todos esos, yo conozco ejemplos de personas que usan esas herramientas. Bueno, a ver, yo les quiero contar, de hecho, un pseudo caso de éxito que tuvimos con todo esto. Como les dije, China o Argentina no tiene hoy una coordinación, no hay un presidente, no hay un líder, no hay un comité de programa. Lo intentamos hacer, y la verdad que no prosperó, no fue fácil lograr eso. Cuando uno llega a un determinado alcance, en donde quiere empezar a llevar proyectos adelante, a recibir financiación y algunas cosas, ahí recién es cuando se empieza a necesitar la personería jurídica, y bueno, y todos los detalles que hacen que uno pueda manejar la logística de todo esto. El grupo de Argentina se apoya básicamente en Cabase, en el equipo de Argentina, y esos son el nexo para poder lograr todas las cosas, para poder hacer concretas las reuniones, etc. Un presente que yo veo, y vuelvo a mencionar lo mismo, células, pequeños subgrupos que no se coordinan y no se hablan entre ellos, no se coordinan a nivel de conocimiento. Y es bastante interesante, y acaba el caso de éxito que les voy a contar. Hay grupos en Argentina de, por ejemplo, usuarios de un proveedor en particular. Entonces, todos esos usuarios arman grupos de WhatsApp, donde entre ellos, cuando se van conociendo los eventos, se van agregando, y obviamente, cuando ese proveedor tiene un problema, ese grupo arde. Arde, arde, arde. Y esos grupos están descoordinados. O sea, a mí me encantaría que todas esas pequeñas células estén en algún lugar centralizados, porque eso es información de interés para todo el mundo. Porque, aunque yo no sea cliente de ese proveedor, cuando ese proveedor mete un fat finger, hace una macana, a mí me termina pegando. Y a mí me interesa saber eso. Entonces, por ejemplo, en estos grupos, en ese grupo en particular, ellos se coordinaron e hicieron un mapa de la Argentina. Entonces, cada uno que es cliente de ese proveedor, aporta al mapa su dirección IP de su router, de su peer, contra ese proveedor. Y hay alguien que está monitoreando toda la Argentina y dibujan un mapa donde hay latencia, donde está verde, donde está rojo. Y eso es súper interesante. Y estaría bueno que, de alguna manera, ese ejemplo se utilice en muchas más cosas. Y el caso de pseudoéxito es que, en el evento del Hab de Pergamino que tuvimos el año pasado, logramos que la directiva de ese prestador llegue y hable directamente con la gente del grupo que arde. Y después de eso salió de que ese prestador puso ingeniero a trabajar adentro de ese grupo. Entonces, ahora, cuando hay algún problema, la gente se queja, el prestador está metido ahí. Y bueno, eso me parece un caso súper interesante. El problema que le veo malo a eso es que es como una especie de grupito cerrado. Y si no estás ahí, si no estás ahí y no te enteraste, porque no creo que estás en algún evento, no sabes que estás. De la misma manera que eso es lo mejor, no conocen al resto de los grupos. Así que, a futuro, me parece, antes de la incorporación y todo el tema legal, me parece importantísimo. Ahí quiero resaltar esos dos aprendizajes, que los grupos de operadores no se conviertan en una pizarra para criticar a los operadores. El objetivo es colaborar para que sea más fácil para todos y no usarlo como una habilidad para exhibir problemas o criticar acciones. Y el otro es que no sea un club cerrado, que solo por invitación se puede participar porque cuantas más personas aportan, más valor tiene para todos. Sí, contando un poco la experiencia que nos llamaba Ariel, el pasado año nosotros hicimos un deployatón de Manners con Carmen, y entonces publicábamos para invitar. Y qué pasaba que encontramos la lista de ASN de Bolivia y enviamos la invitación. Y era un número alto de ASN, pero ha sido el webinar que hemos tenido mayor participación, o sea, no sabíamos que teníamos tanta gente interesada. Y también se detecta ahí el desconocimiento, tal vez, de temas, por ejemplo, que estamos tratando Manners, u otras temas de ajustamiento, PKI, las plataformas que nos da LACNIC para hacer la verificación, etcétera. Y ahí pudimos identificar varias personas que están fuera, que están dentro de lo que es la operación de las redes, pero que no están teniendo conocimientos. Y es algo que nos une a las personas técnicas, ¿no? Y tratando de identificar qué es lo que realmente une a la comunidad técnica, es la búsqueda de conocimientos, la generación de capacidades y el compartir experiencias. Entonces, creo que eso es lo que no hay que perder en la naturaleza de un grupo de operadores, ¿no? Que realmente estamos para eso. No estamos para criticar a nadie, no estamos para criticar a ningún operador. De hecho, muchos operadores que trabajaban en ISPs, que estaban en el grupo, ahora trabajan en un banco, pero no dejaron las redes. Entonces, no los perdimos. No, no quiero decir también que necesariamente tienen que estar asociados a un ASN. Son operadores de redes y realmente sus aportes ahora, de hecho, suman porque ya su enfoque ya no es de ISPs, sino su enfoque corporativo. Entonces, sigue sumando, pero a lo que voy es que la idea es esa, no perder la naturaleza de un grupo de operadores en redes. No sé si habrá lugar al final, pero tal vez ya puede contar sobre la reunión de la tarde. Que va a ser interesante para todos. Yo iba a decir, Rubens, ¿quieres comentar un poco sobre el futuro? Entonces, juntando los temas de herramientas y presentes de futuro, a gente ve hoy a nuestra lista de correo como algo que más agrega valor para nuestros miembros. Y eso viene de dos cosas. Un, de ser un canal de comunicación con personas que son operadores de redes, que saben hablar la lengua del P, del D, del D, del D, del D, del D. Pero también porque es un contenido indexable. Entonces, nuestra lista de correo es archivada, en el site, está archivada en el Google, en el Pinterest. Y, si buscar algún tema ligado a la operación de redes, es grande la chance del primer hit en el Google ser el archivo del GTR. Justamente porque casi todo que existe, que fue discutido lá. Y a gente no imagina perder eso. Por eso a gente no imagina, por ejemplo, dar algún grande foco en aplicativos de mensajería. Lo que a gente no descarta, y ahí entrando para el futuro, sería alguna forma de gateway bidireccional entre un aplicativo de mensajería y la lista de correo. O sea, digamos, se assinar aquilo no aplicativo de mensajería, você consegue acompanhar, e você consegue participar também, mas isso vai também para o correio, vai também para o índice do Mailman, e vai também para o Google. Isso a gente acha legal. A gente, na verdade, tem isso em teste, assim, na parte de uma das direções, está funcionando super bem, a outra direção que ainda não, porque isso ainda não está em produção. Mas isso a gente acredita. Agora, promover, por exemplo, o uso de um grupo de WhatsApp, com certeza, está nos nossos planos, pelo menos. Faltou... Só faltou o Panamá. Só faltou o Panamá. Bueno, nós somos muito novos. Que alegria, Não há rei de um ano. Nós estamos trabalendo, é um tempo, que nós estamos trabalhando, e é interessante, Eu acho que a gente, com a gente, um работador, bem, que nós estamos trabalhando como a rede de rede, e a gente tem um compromisso de compartilhar recursos entre todos os que têm da família. E de todas maneras, os que podemos participar, sientam como que... pero se comparte todo el libro de información, entonces estoy con la competencia también, dando algunos trucos, eso creo que también es parte de lo que nosotros deberíamos trabajar en el país. No tanto como la crítica, sino compartirlo, se vuelve un poco más comercial y decimos, bueno, que si le doy toda la competencia, pues puede saber mi secreto. Al final, pues, es igual para todos. Eso es lo que yo veo ahora, trabajando en las capacitaciones, los grupos de operadores, en principio nacen, como mencionamos, pero de alguna otra manera, también hay que usar la manera como de legalizarlo en los países, diría yo, porque ya cuando tú solicitas recursos o pides subvenciones, y lo digo también en el caso de nosotros, que debemos participar directamente en una subvención de subvención para el proyecto de mediciones que estamos realizando en Panamá, y entonces pensamos, ¿cómo lo hacemos como grupo de operadores? Porque al final tú necesitas recibir recursos y bueno, entonces nos apoyamos en el capítulo de Internet Society, y bueno, somos los mismos que estamos por ahí, pero con diferentes sombreras, porque ya nos encontramos aquí de nuevo, eso es algo que tendríamos que evaluar, porque si también consideramos crecimiento dentro de los grupos, hay que considerar también su estabilidad para recibir este tipo de subvenciones. de nuestra experiencia. Ese punto de tener una secretaría o organización que haga la parte formal es útil cuando quieren hacer reuniones o recibir fondos que lo decían Airet. el grupo de operadores nacionales que llamamos dentro del plano de los objetivos es ayudarlos para que puedan conseguir ello. Quienes están planeando o tienen interés de armar el grupo de operadores en su país, se puede acercar a Carlos, a mi, a cualquiera de los que conocen en el panel y les conseguimos ayuda local a alguna institución en un capítulo de ISOCAL en mi equipo siempre va a haber alguien que los ayude a hospedar al grupo. Tenemos una pregunta en sala. Yo voy a hacer un par de comentarios a partir de... Soy de Cuba, soy del grupo operador de Cuba y quería compartir un par de detalles. O sea, yo refuerzo a lo que decía Hernán de la lista de correos porque en realidad aún cuando hay otros métodos más modernos y más instantáneos como todos los que mencionó Carlitos que se están utilizando hoy, el problema es que es fundamental mantener la historia y la historia solamente por lo menos hasta hoy se puede mantener con una bitácora de correo. O sea, es la mejor manera de mantener la historia y de que las personas puedan ver ver lo anterior que ha pasado en los grupos de WhatsApp, y demás, la bebida empieza el día que entras. Todo lo anterior lo perdiste. Y muchas veces hay gente que te dice no, ya se lo respondió no sé quién. No sé, bueno, uno busca en el archivo público de la lista y es un mecanismo bastante más fácil para entrar. Eso es una de las cosas de los grupos como tres o cuatro gente que están aburridos y que se quieren juntar para hablar de algo. Yo creo que los grupos al final, para que sean atractivos, para muchas personas tienen que tener algún tipo de formalización. que es lo que digamos las personas que no están en la Constitución o que no están desde el principio empiezan a ver que realmente ahí pueden obtener un resultado o pueden participar o pueden participar y eso lo da precisamente tener algún tipo de soporte de alguna organización de alguna forma que ofreça esa protección. Y me parece fundamental que, porque a veces el nombre operadores es un nombre un poco que puede distorsionar la realidad para donde la gente supone que se va a hablar de operadores y a veces no piensan en los grandes tierras. Y realmente en estos grupos para mí es tan importante que sea el que opera una pequeña red en un negocio o a nivel residencial como el que participa con ese gran operador. Si la red de ese pequeño negocio está mal y es un hueco de seguridad y el problema lo tenemos todos. Entonces yo creo que sería bueno la hora de divulgar de qué trata el grupo los grupos de operadores bueno, que un poco quede claro que todos los interesados en trabajar técnicamente en una red podemos participar de alguna forma pues dentro porque hay diferentes níveis de tamaño o si ser así. Muy buenas esas observaciones. Yo tengo un comentario que viene a lo que dice Jorge no sé si estoy pisando alguno de los otros temas pero siempre estamos mirando quiénes son los grupos exitosos ya sean o no grupos de personas que se juntan y que tienen más o menos la misma dinámica de lo que nosotros estamos buscando y si bien es cierto lo de la lista de correo hay que tener en cuenta también que a la gente joven no sé si le da tanta importancia al correo electrónico no sé si le da esa rigurosidad de casi real time que nosotros los más viejos esperamos que tengan. Sin embargo veo que hay algunas otras organizaciones bastante exitosas que lo que hacen por ejemplo también es crear breaches entre aplicaciones entonces lo que uno publica en Telegram hay un bot hay un programing que lo copia en WhatsApp y que genera la misma información en todos los canales así que eso también es súper posible y deberíamos de alguna manera teniendo en cuenta de que la industria nuestra es multicanal porque vos hoy estás atendiendo reclamos por teléfono por mail por WhatsApp por Telegram también sería razonable tener ese tipo de herramientas para que cada uno desde su realidad y desde su política de utilización de algunas herramientas y otras no que todo el mundo las tiene tengan de alguna manera la información unificada y eso un poco nos da pie para el siguiente tema que es cómo podemos usar en LACN con notamientas o con qué otras cosas para ayudarlos localmente al panel y al resto de la sala ¿qué cosas podemos hacer? ese es un primer ejemplo nosotros usamos la lista de LACN para los mails del grupo es lo que usamos nosotros pero bueno sería bueno ver cómo la patrilla de servicios que tenemos para hacer un pequeño inventario una página web es decir bien anotado siguiente no bueno de hecho en las charlas que tenemos todo el tiempo ahora sí con el sombrero del ACNO siempre estuvimos hablando las últimas veces de hacer un pequeño kit de herramientas básicas para operadores en donde estaría en el mail list en donde estaría la página web y en donde habría alguna otra cosa que ahora me estoy olvidando pero bueno ya es viernes una herramienta que es interesante para comenzar es algún tipo de sistema de gestión de contenido con foco en contenido producido por los miembros esto casi siempre es una wiki pero no necesariamente es una wiki escolha el su CMS de preferencia pero yo colocaría além de los ya citados en el mail list si posible algún de de mensajería algún sistema de gestión de contenido por los miembros yo solo quería comentar una cosa que fue hablada sobre aplicativos de mensajería si existe uno de ellos que permite acceso al histórico que es el Telegram a mayoría no permite porque tiene foco en la criptografía así a fin un grupo de WhatsApp de fato si solo vean que entró mas las herramientas con foco en streaming de datos como el Telegram permite un histórico aún así surgieron más un que es el grupo que es el grupo de WhatsApp que es el grupo que es el grupo que es el grupo que es el grupo de clientes y un operador específico que ya tenemos a las personas que el grupo de WhatsApp entrar y no puede, hay alguno que dice ah, pero yo tengo tres empleados acá de mi empresa libero uno y hacemos entrar uno nuevo de otra organización así que sí todo eso que está surgiendo es interesante para ver que no hay una herramienta universal y quizás hay distintas cosas que cumplen distintos roles, a mí me sigue pareciendo que la lista de correo como archivo histórico en tu poder tiene un valor, en definitiva el Telegram o el Slack por más que puedan tener histórico por ejemplo el Slack si no paga tiene histórico buen tiempo, esa información no la tiene uno y está a un vencimiento de una tarjeta de crédito de desaparecer para siempre, lo cual sería realmente trágico creo que estamos bien de tiempo entonces algo cortito de cómo se puede ayudar ahorita si me estaba ocurriendo, qué pasa cuando algún operador adquiere su ASN, se le asigna su IP, se le asigna su ASN y ya empieza a montar pero ¿qué hay más detrás de eso? se le asigna algún glosario de términos que es Slack, que es Slack, que es Slack, que es Slack, que es la, 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 todo lo que vemos y bueno, para que le dé continuidad a todo lo que tiene tiene Slack, que es de las plataformas que es de las plataformas de aplicación que viene después de eso una FAQ sería una FAQ de novos un FAQ de novos un FAQ de preguntas frecuentes de un día muy buena idea hay otra pregunta hay otra pregunta en la sala de nuestro amigo hola bueno, yo participo participei, participo, adelei a fundar o Brasil Pirin Forum no es mío, no es de mucha gente y esta parte de contenido que ustedes colocaron tal vez sea la cosa más bonita que a gente conseguiu construir en Brasil Pirin Forum y aproveitando yo convido a estos novos que están informalmente construidos a gente tiene versiones de los mismos contenidos en español por ejemplo si no me acuerdo si no me acuerdo si no me acuerdo si no me acuerdo a producir alguna cosa y lo que acontece son diversos contenidos en diversas desde la CPE o Birasa o BGP o RR entonces hay mucha cosa legal que puede ser aproveitada y traduzida por espanhol y referenciada en las respectivas páginas y convido a conocer los sites del Brasil Pirin Forum en relación a eso complementarmente sobre este tipo de sobreviviencia que usted comentó si no me acuerdo estamos comentando que en Wesley existe a Nog Alliance Global Nog Alliance que es un amigo nuestro que hace algún medio de campo en relación a eso es aquel peteleco que la tu va y después cada uno después de tomar a un cierto volume cada uno que se vire mas justamente este es un momento difícil de talvez até Black Nog podría pensar em una página hospedada no Black Nog falando do Nog da Argentina una página hospedada no Black Nog falando do Nog do Chile solo colocando los nomes que están lá es una cosa así que es solo el efeito catalizador para que la cosa ande por si sola muy gracias muy buen consejo también a mí me queda una última pregunta y es si alguno tiene experiencia con sponsors si las reuniones reciben sponsors bueno no todos hacen reuniones pero por ejemplo Rubens seguramente recibe la ayuda de sponsors patrocinadores si a gente tem patrocinadores a gente originalmente usava só o dinheiro do propio comité gestor para isso e ainda é o garantidor de todas as operações mas a partir de un momento a gente pensó vamos abrir para patrocinadores isso permitiu que por exemplo o orçamento do grupo fosse numericamente o mesmo desde que o grupo foi criado e vocês que moram aqui na América Latina sabem que a inflação em qualquer um dos nossos países transforma um valor e muito menos então já tem mais de 100% 200% de inflação a gente está com o mesmo orçamento mas a gente achou interessante também trazer um pouco do que no inglês desnecessário do marketing é o goodwill de marca dos patrocinadores do evento então a gente achou que isso ajudaria e ajudou então a gente também tem patrocínios por isso mas eles não são de graça não é assim não põe a sua marca lá só porque você é bonito e tem olhos azuis então tem tem que entrar com dinheiro mas isso ajudou também e a gente percebeu que no caso dos eventos regionais a gente faz sempre um evento maior no ano e um evento menor regional essas oportunidades de patrocínio do evento regional que são mais baratas ajudam a divulgar empresas da região para o país todo então as empresas que só atuavam naquele estado começam a ser conhecidas também no Brasil então a gente conseguiu juntar tudo isso aí com entendo que com sucesso quantos participantes viram na reunião das maiores tinha participantes presenciais 500 para cima das edições regionais praticamente 200 participantes isso só de presencial porque o evento sempre foi transmitido online sempre permitiu interação online então ele sempre teve essa característica híbrida palavra da moda mas que já era usada muito antes de pandemia a gente já se preocupava em como é que a pessoa remota está acompanhando com qualidade ela conseguiu entender o que está acontecendo interagir então a gente já valorizava isso há 20 anos atrás e com isso diminui um pouco a demanda por participação presencial lembrando que o Brasil é um país grande e que viajar pelo Brasil pode demorar e custar caro então a gente tem também essa preocupação com o remoto por causa disso temos dois perguntas na sala Cristiane não me esqueci quem estava antes se eu deixo que a sala não vi quem estava primeiro então deixe-me as suas mãos por favor que se apresentem bom dia Giovana Castro eu tenho uma pergunta que a gente está falando acerca do tema econômico se a través do ano se poderia manejar com os diferentes proveedores de equipamentos uma das dificuldades que temos por exemplo em Colômbia com a capacitação é que o valor de um curso é muito alto para nós para o tema de cambio para alguém pode ser muito difícil pagar 2 mil dólares 4 mil dólares mas quando a gente faz a conversão para o peso colombiano para nós um curso de algum proveedor significa pagar entre 5 e 10 milhões de pesos e isso torna os cursos inacessíveis e para nós isso pode ser uma limitante no que diz respeito a capacitação técnica para o nosso país específico para outros problemas mas para países que temos importe uma moeda tão devaluada é uma restrição que estamos enfrentando quando podemos aceder ao curso oficial então não sei se puderam começar ou tratar de fazer um curso de tema econômico com os proveedores para esses casos por exemplo para esse tipo de casos obrigado dígiste lacnogue assim que agarré eu de fato e depois te vou passar a você nós temos um grupo de trabalho de capacitação lacnogue temos dentro de nosso programa de trabalho anual reforçar a fazer webinars a fazer treinamentos queremos de alguma maneira queremos receber feedback da gente de que lhe interessa porque se não estamos elitindo a nós e talvez a lo mejor estamos sempre repetindo coisas que todo mundo já sabe nunca fizemos até agora um webinar a carta porque não queremos mas porque ninguém o pediu o que sim nos aconteceu é que com a ajuda em algum lugar onde se tem juntado uma quantidade de gente temos mandado um instrutor graças ao patrocinio de ISOC de hecho o que temos feito como Arnog em algum momento como LACNU hemos preparado algumas vezes capacitado algum equipe de aqui da região e essas necessidades por favor acérquense comuníquenlas e planificámoslas porque é parte do trabalho que nós temos como organización depois nós vemos de alguma forma como fazemos a logística para que se possa levar a cabo e o que sim vamos pedir é que haja um grupo de gente relativamente interessante importante em quantidade como para que todo o esforço e sobre todo o pedido de patrocinio se faz falta se possa levar a cabo eu posso se realizar e agora passo para você eu gostaria de acrescentar alguma coisa que tivemos em Cali em maio foi o germe que seria o Nogue da Colômbia e ficou o germe e a situação que você descreve para discutir no Colômbia porque quizás aí podem fazer um pool de compra e comprar mais posições nos cursos e negociar melhores do grupo de capacitación de LACNO que está Guillermo que está levantando a mano que está levantando a mão neste momento então ele pode ajudá-los Obrigada Sim, te pido brevedade na pergunta Eduardo de Lino uma consulta era referente a quais são os retos que encontram os ISPs porque atualmente os ISPs estão como marcas se encontram em muitos países e como essa informação ou o feedback porque a veces os ISPs temos esse inconveniente que nos caemos por algumas operativas ou por algum problema interno e essa pessoa digamos migra a outro país e esse feedback a veces se usa de uma mala maneira para dar uma mala imagem a esse ISP que se encontra em outro país e lhe diz a outra pessoa não o usa porque é malo porque é malo no país e se caiu e como posso utilizar essa informação desde um lado digamos positivo para melhorar os planos e a reportagem de marca de esse ISP não sei se alguém gostaria de responder mais de minha mensagem em breve seria não usar a os NOG para esse tipo de recomendações negativas outro caso que é ocorrido é usar o NOG para usarlo como monitoreo e começar a avisar perde tantos paquetes e a mim porque se generam cadenas larguíssimas que são de pouco valor mas não sei se algum de vocês gostaria de contribuir de outra forma em meu país dizemos escupir para 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 não sei se é este que é na verdade que todos administramos redes todos temos tenido algum problema alguma vez e quem não o teve vai ter assim que não é uma plataforma de queixas é uma rede colaborativa onde se alguém tem um problema os que sabem um pouco mais ajudam e me me aconteceu de ver consultas na lista consulta algum técnico que conheço e contesta alguma pessoa super especialista que por aí ele não sabe quem é mas responde um referente do área então essa transferência de conhecimento está bueníssima por aí que democratiza o conhecimento em outros ámbitos que por aí não se encontrariam nunca então não tem que enfocarse nos problemas mas como transmitir o conhecimento e como colaborar como organização não 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 um grupo de defesa de consumidor é um grupo de colaboración entre que têm os mesmos problemas no há um detalhe mais nós nos apresentamos como participantes de no 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 e eu le dije en broma pero é cierto estou na lista de Apricot, estoy obviamente en el Acno, estoy en la de Nano estoy en todas las que encuentro me meto, porque está bueno y acá me pongo del sombrero del ISP está bueno de alguna manera estar enterándose de las charlas que hay en las comunidades que afectan el negocio que yo manejo, de la misma manera que, y acá meto un chichito es muy importante que los operadores estén en el foro de política, en la parte de política porque se puede decidir algo que a vos te afecte entonces uno acá, ya no como organización sino como persona, tendría que estar todo el tiempo mirando a ver qué está pasando alrededor, en materia técnica y sobre todo en materia regulatoria y política al comentario justamente quisiste, si eso pierde el espíritu, si el grupo de operadores pierde el espíritu para el cual ha sido creado, eso va a llevar al fracaso porque yo creo que a ningún operador le gusta ir y que pulguen a su empresa o que critiquen su operación etcétera, en lo que pasa en el grupo del Nog Bolivia es que ingresa gente pero nadie se sale y efectivamente no hay mucho movimiento pero es muy útil saber si ha habido algo o compartir temas técnicos y eso personalmente me alegra mucho porque no lo hemos perdido esa es la idea, ¿no? sumar y evitar que la gente se siente incómoda y una cosa curiosa que a gente nota a gente tem una de las listas que son disponibilidades, ¿no? se llama CAIL y varios pequeños operadores que están esperando que saia una mensaje sobre el problema que ellos están teniendo entonces saben que están con problemas disminuyen en algún grande player puede ser, claro, YouTube ¿no? pero él no puede convencer el cliente de que la culpa no es de él entonces espera que sea una mensaje que la culpa no es de él que la culpa no es de él así que no es de él tenemos un comentario de la sala y después vamos a ver el cerramo un comentario cortito un comentario con chingos y con respecto a la consulta de Colombia quería agregar que LACNIC tiene disponibles cursos online de un campus online de eso hace que lanzamos especializaciones en la creación de redes muchos de los cursos que también disponibles son gratuitos así que también alentamos a que lo revisten en la puerta de los cursos que puede complementar y puede servir yo tengo una pregunta para Laura otra cosa que surgió es cuando hay experta de esponsoreos y el NOG no está constituido es algo que LACNIC puede ayudarlos a recibir el esponsoreo y yo creo que ahora LACNIC va a poder ayudarlos más directamente ahora LACNIC perdón ahora sí claro sería quizás mucho más de primera mano ahora que LACNIC está constituido y sería más adecuado hacer de personería jurídica para poder recibir también esas fondos con personalidad jurídica gracias muy obrigado hablando un segundo con el sombrero de LACNIC que saben que es el otro sombrero que llevo nosotros reconocemos o estamos convencidos de la importancia de los NOG en general como herramientas para lograr una mejor internet y en ese contexto tenemos y vamos a continuar teniendo una serie de planes de como decirlo de colaboración con los NOG y de apoyo a los NOG por encima de lo que pueda ser LACNIC ahora que LACNIC va a tener como su propia como llamarle vida propia no es que nosotros nos vamos a salir del tema sino que lo vamos a continuar apoyando buscando que otros mecanismos podemos seguir apoyando no quiero adelantar nada pero ya se van a enterar tendríamos que ir cerrando una última última pregunta Pablo de Uruguay nombraron los grandes players no quería saber qué tanto se involucraban los grandes players en los NOGs locales los operadores grandes cuántos se involucran en los grupos operadores de cada país en general la membresía en los NOGs es más bien personal ¿no? las experiencias son las que más se involucran porque tienen la mayor operación dentro de los países pero es un reto porque los operadores grandes precisamente la parte de los recursos sobre todo para capacitaciones y apoyo pues tiene más más poder entonces está bueno incluir a los efectos lo hemos visto en varias plenarias aquí dentro que es algo que dicen oye nosotros también estamos aquí y necesitamos ser escuchadas entonces eso es parte también de lo que estamos en los últimos comentarios en realidad la participación yo preguntaba ayer es a título personal entonces si bien todos tenemos un trabajo o trabajamos para alguien la participación en el NOG es a nivel personal y todos sabemos para quién trabaja cada uno dónde estamos pero cuando colaboramos lo hacemos de las ganas que tenemos de colaborar y hay cosas que podemos compartir y otras cosas que no pero siempre tratando de colaborar no importa dónde estemos trabajando porque un día estoy para un lado otro día para otro nada tendríamos que ir cerrando creo que estuvo muy muy interesante la discusión quería agradecerle a Germán a Nairet a Ariel a Rubens y a Guía lo dije en orden porque si lo decían otro seguramente me iba a olvidar de alguien a Cristian por invitarme a acompañarlo a Carlos y gracias a ustedes por escucharnos y gracias por toda la participación y por todas las preguntas que han habido y un aplauso para nuestros panelistas y sugiero un aplauso para los clientes de nuestro panel de nuestro panel